En los últimos días, la cantante caleña Familu ha estado en las principales noticias de la farándula por su música, su casamiento, la relación con su hijo y demás. Sin embargo, en esta ocasión la artista vuelve al ojo del huracán tras unas confesiones de su exjefe de prensa, Paula Vargas, quien afirma que recibió malos tratos mientras trabajó con ella tiempo atrás, gracias al reconocido programa de Daniela Vega, Primero el Postre, Podcast by Daniela Vega, en donde Paula estuvo de invitada especial para el capítulo número 9. La periodista reveló detalles de cómo fue su salida del equipo de trabajo de Familu, asegurando que su relación con la cantante rompió para siempre. En la entrevista, junto a Daniela Vargas, expresó específicamente desde el minuto 9.13 qué ocurrió en las últimas semanas entre ella y Familu para generar su repentino despido, algo que ella califica como inesperado y de la forma incorrecta, puesto que el intérprete de celos le habría echado por un mensaje de WhatsApp que duró 7 minutos. Dijo lo siguiente, muchas veces trabajamos en su casa días entero, lo que más me dolió fue que me despidió por un mensaje de voz de 7 minutos, en ese momento a mí me destrozó el corazón, prácticamente me dijo que en estos dos años y medio no había hecho nada, explicó Paula para el canal en una entrevista. Además, la comunicadora razona que fueron varias las veces que le tocó hacer cosas extras de su cargo laboral y en horarios que parecían injustos. Posterior a eso, Vargas comentó que el momento exacto en el que decidió ponerle punto final a su trabajo y administra con Familu, aparentemente la celebridad habría estado hablando mal de ella en grupitos públicos y le daba motivos a posibles clientes a Paula para que no trabajaran con ella. En ese momento, Paula explica que solamente alcanzó enviar ese audio a su grupo familiar, se salió del grupo en donde Fanny estaba hablando mal de ella y en las horas de la noche decidió cortar relaciones personales y laborales con ella definitivamente. Por otro lado, explica que nunca firmó un contrato con ella en donde se estipulaba la cantidad de trabajo horas que debería asumir como jefe de prensa de Familu, algo que le impidió pelear por trabajar horas extras y hacer tareas que no tenían algo que ver con su labor. Además de eso, dijo que Fanny le había dado 900 mil pesos de liquidación. Finalmente, Paula explica que este tipo de situaciones en donde han desmeditado su labor periodística la han llevado a desarrollarse mejor en otros campos como periodista y ha tenido muchas más oportunidades para, aparte, sí ser reconocida por su talento en la comunicación. Hasta el momento, la cantante Fanny Lu no se ha pronunciado frente a los hechos ni ha esclarecido su postura frente a esta incómoda situación que la pone en la mira de la opinión pública.